Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Martin Odegaard What If que es una carta que a muchos les puede interesar, veo que tiene mucho hype y sobre todo lo he visto porque como medio centro mucha gente lo ha probado y le ha encantado, es una carta interesante honestamente, tiene 5 skills lo cual es brutal, zurdo, 3 de pie débil, medio medio por ahí los niveles de esfuerzo a mi no me encantan, en lo personal medio medio son los que menos me gustan pero bueno, vamos a ver los atributos, es un ritmo bueno para medio centro, MCO, lo veo bien el ritmo tiro, está bastante bien sobre todo el posicionamiento y tiro largo, siendo pues, teniendo en cuenta que puede ser un MC Box 2 Box o un MCO no está mal, por ahí mala fuerza de tiro, ojalá y fuera más para la posición pase, pase brutal, honestamente visión 94, centro 91, precisión de tiro libre 90, pase corto 90, pase largo 88 y efecto 88 muy buenas tardes de pase, regate también muy brutal, las reacciones puede ser el único que me da miedo porque si están bastante bajas, 81 de reacción me parece muy poco honestamente vamos a ver si se nota en game, espero que no suele ser una stat que no se nota tanto, pero espero que no me afecte también la compostura puede ser un problema, pero al ser un jugar con 5 de skill los jugadores con 5 de skill siempre suelen sentirse con más compostura de la que debería luego en defensa encontramos percepción 71 e intercepción 71 o sea, realmente si funciona como MC porque tiene buenas stats defensivas para un MC Box 2 Box esto no está tan mal, le pones un sombra y ya te queda perfecto en cuanto a físico, fuerza 70, no podríamos pedir más para la posición energía 89 muy bien, salto por ahí bajo y cabeceo bajo aparte de que no es un jugador alto, por ahí puede ser el punto más débil de este jugador no creo que gane varones por arriba realmente agresividad 75 y en rasgos de jugador, jugador sólido, lo cual es muy buen rasgo aunque mucha gente lo menciona, este rasgo de jugador sólido es muy bueno porque hace que el jugador siempre rinda al mismo nivel con estilo armador de juego que también es un rasgo importante porque los jugadores se mueven mejor con armador de juego tiro con el pie exterior que no importa mucho y regateador técnico una vez mencionado esto, vamos a los clips para dar mi opinión del jugador bueno gente, ya estamos aquí en la partida de los clips les vamos a hablar un poco más del jugador primero que nada, ustedes lo van a ver en los clips es importante que los vean porque se van a dar cuenta de las desventajas y las ventajas que noto vamos a empezar por las ventajas obviamente una ventaja muy clara es que tiene 5 de skills es una ventaja fundamental este año en muchos jugadores sobre todo hablando de tema ofensivo da muchos plus, muchas jugadas te puede sacar espacios donde no hay donde recortes muy cortos otra gran ventaja de este jugador es el regate es un jugador que realmente en game se siente muy muy ágil tu estatura, su tipo de cuerpo, todo completamente le ayuda sobre todo aparte de tener 5 skills para que esté tan ágil es una agilidad muy buena simplemente las skills van a fluir bastante bien no vas a tener problemas de movilidad tengas la conexión que tengas no hay problemas por eso luego el juego defensivo es una ventaja de esta carta porque es una carta que para ser MCO tiene bastante defensa y si no tiene game si robas balones con él no llega a ser como un Bruno Fernández que no robas como un Bruno Fernández balón por el tipo de cuerpo pero de todas maneras este Odegaard roba bastantes balones así que si lo quieres meter en una formación con 3 mediocampistas como tercer mediocampista o como MS Box to Box acompañado de, ojo, de uno mucho más defensivo tienes que acompañarlo obligatoriamente este Odegaard y sobre todo uno que sea físico en plan un Sisoko Kessie un Vier si tiene una moneda hace 100 de repente te puede funcionar Makelele es una buena opción este tipo de jugadores luego también el pase me encantó este Odegaard el pase filtrado es profundo raso entre líneas pase bombeado va bien tiene mucha visión los centros son más ajustados en el tema pase es brutal ahora vamos a las desventajas primero que nada la potencia del tiro si bien el tiro no es malo porque el tiro siempre va bien colocado la potencia es bastante 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 poca noté varias veces aparte de que metí goles con él que la potencia era bastante poca sobre todo en tiros de fuera del área los tiros iban muy bien colocados pero muy débiles entonces alcanzaba el portero siempre a hacer los recorridos para atajarlos y si le pegabas con mucha más potencia estrellaban los postes porque se descontrolaba ya el balón porque le presionabas con demasiada potencia y aún así los tiros no salían con una potencia brutal entonces por ahí la potencia de tiro a mí no me gustó otra es la nacionalidad un jugador de esta nacionalidad es muy difícil darle links también posicionamiento aquí se notó en esta carta si se notó honestamente los niveles de esfuerzo medio medio que les menciono ¿por qué? porque DMCO no afecta tanto o en bandas porque también lo probé en banda derecha DMCO por derecha no afecta tanto pero en el MC sí afecta porque no llega a bajar lo suficiente para colocarse bien defensivamente tú lo tienes que mover manualmente y ofensivamente hay jugadas como está colocado DMCO un poco más atrás donde genera espacios y no llega el jugador se coloca a veces en el borde del área y no entra a los remates se posiciona muy atrás en las jugadas muchas veces DMCO no me afectó tanto la verdad DMCO lo sentí bien aunque sigue sin ser mi favorito el alto el medio y medio obvio profundo alto en ataque pero pues DMCO como lo mueves un poco más manual no puede que no afecte tanto pero realmente para MS sí está muy mal ese posicionamiento no se posiciona nada bien y otra desventaja que no puse aquí es el pie débil realmente el pie débil de Odegaard la derecha es bastante mala y cuando digo bastante mala es bastante bastante mala se nota mucho la diferencia de empase tiro en todo cuando le das con la derecha incluso a la hora de perfilarse el jugador siempre se perfila pierna zurda siempre si va a hacer un recorrido de balón sea en banda que sea siempre va a ir manejando el balón con la pierna izquierda todo lo hace con la pierna izquierda que eso es muy condicionante entonces por ahí es otra desventaja bastante clara así que esas serán las desventajas y las desventajas también pues es un jugador que vale 600.000 monedas en ambas consolas no sé si sea la mejor opción ahorita comprar a un jugador de ese precio ojo porque realmente no es un precio barato así que puede ser otra desventaja pero una vez mencionado esto vamos a las calificaciones y a dar mi opinión final del jugador bueno gente una vez mencionado esto pues también les tengo que decir que el estilo de química que yo les recomiendo si lo van a usar en el sector ofensivo le pondría cazador para potenciar el ritmo y aparte el tiro es importante y si lo van a usar en el tema MC box to box le pondría sombra para mejorarle un poco más la defensa y hacer posible pues que recupere un poco más balón a pesar de que el posicionamiento defensivo no es lo más brutal pero bueno una vez dicho esto también les tengo que decir que esta carta es distinta a muchas cartas no es como que pueda mencionar el jugador que sea muy parecido pero si hay uno es Mares es un poco parecido a Rihad Mares para que se den una idea obviamente este roba mucho más balón que Mares y Mares llega a ser en ocasiones su tiro mejor pero es un jugador del estilo similar en cuanto a movilidad para que se quiera dar una idea calificación le pongo 8.5 para mi no llega a ser 8 está por encima de los 8 de los jugadores bueno simplemente está por encima de ellos pero no es un 9 no le noto le falta el posicionamiento sobre todo si tuviera o mejor posicionamiento o mejor ritmo lo pondría en 9 porque no tiene suficiente ritmo para suplir ese mal posicionamiento pero no tiene un posicionamiento bueno entonces pues por ahí es la principal desventaja el ritmo es 8 es regular el ritmo simplemente tiro 8 es es que el tiro en tema colocación es muy bueno pero la potencia es bastante mala por eso muy penalizado el pase es 10 es perfecto el regate 10 también es un regate muy divertido muy brutal defensa 7 porque roba balón realmente si tú lo colocas entre líneas de pase o tal roba balón bastante bien es sólido en ese tema el único pues es que no tiene un pésimo posicionamiento y obviamente no puedes esperar que robe balón es como un MC ni tiene físico para hacerlo físico 7 porque no lo desplazan realmente no se tiene que lo desplazaran en ningún momento no lo tiran a un lado físicamente tampoco es tan débil pero pues tampoco es su virtud ustedes lo entenderán ni por arriba porque a veces si no ganan nada calidad precio 8 si estuviera en otra liga yo le pondría incluso un 6 le pongo 8 porque hay que entender que los jugadores premier son caros y también porque realmente como MC yo no lo veo así que mucha gente lo está viendo como MC yo no por el posicionamiento pero como MCO tampoco hay tantas opciones en la premier por eso le pongo un 8 porque encima de él están únicamente Bruno Fernández el Totti pero ese Bruno Fernández obviamente es mucho mejor de MC Kevin De Bruyne Totti y Bernardo Silva Fritz tal vez pero este es el único que tiene 5 skills en el MCO creo de la premier Maximil lo puedes colocar de MCO pero le falta mucho pase así que por eso le pongo esa calidad de precio no hay un MC así MCO perdón así en la premier los links si tienen links algunos muy buenos aunque son pocos tiene a este Aoba y a este Saka que Aoba Mejang es un delantero no lo diría top porque el tema de movilidad pero es un delantero muy bueno y Saka si es top es una carta brutal y se Saka y pues le da link verde a Odegaard obviamente Saka vale caro pero si tienes para comprar a Odegaard supongo que Saka puedes ahorrar para comprarlo y una alternativa es por esas monedas Bruno Fernández anda rondando las 500 mil su carta SIF y realmente si lo vas a usar para MC que es como mucha gente está viendo yo te recomiendo a Bruno Fernández más que a este Odegaard Bruno Fernández realmente se llega a sentir un poco más lento en algunas situaciones el SIF pero el tema de altura y el tipo de cuerpo de Bruno Fernández suple muchas carencias en el tema defensivo que tiene este Odegaard aparte el posicionamiento de Bruno es muy bueno creo que es lo mejor que tiene Bruno el posicionamiento luego el tiro largo es espectacular Bruno es una carta en tema general más completo para MC si estamos hablando de MCO entonces escogería a Odegaard pero para MC escogería a Bruno Fernández así que bueno gente esta es mi opinión sobre este jugador no olviden dejar su like comentar y suscribirse síganme en mis redes que están en la descripción Twitch y Twitter que me ayudan muchísimo compartan estos videos para llegarle a más personas y hasta la próxima no olviden de suscribirse